hola hola buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno hoy voy a hacer unos quesitos unos quesitos con lámina de pasta laminada aquí yo tengo una cajita cual tengo una una lámina porque ya usé una y vamos a hacer unos quesitos para estos quesitos necesitamos queso crema y no lo voy a usar completo solamente un tercio quizás azúcar glass tengo aquí este una bandeja donde voy a hacerlo no lo voy a llevar un cuchillito para cortar este perdón un corta pizca para cortar la hoja de hojaldre y vamos a ponerle un poquito de azúcar glass para poder trabajar con ella más fácil así que vamos a empezar bueno mi gente como ven aquí lo que cogí fue la mitad como ven de queso crema así que vamos a ponerle azúcar glass yo le voy a ponerle una cucharita de esta sopera y vamos a mezclarlo todo bueno mi gente como ustedes puedan ver yo tengo una hoja de hojaldre la cual voy a poner aquí aquí encima con un poquito lo voy a regarle un poquito de azúcar de azúcar glass para poder estirarla un poquito no mucho porque ya esto viene estirado y entonces vamos a cortarlo ok como ven son pocos los artículos que necesito para estos quesitos que es la el hojaldre queso crema yo le puse una cucharas una cucharita sopera de azúcar glass aquí tengo una que yo había hecho un bizcocho hice un ciró aquí tengo un poquito de ciró para ponerle por encima ya después que estén listos también si usted no tiene el ciró este le puede ponerle así el ciró caro y también le puede poner hasta hasta el ciró de pancake con con una brochita de esta le puede poner un poquito eso es para que coja brillo y humedad así que vamos a estirar la masa ok bueno mi gente miren este ahora ya esto está cortado verdad ya yo lo estiré un poquito no le tiro mucho porque ya esto viene estirado solamente lo que voy a hacer que lo voy a dar un corte ustedes ven verdad entonces vamos a cortarlo así y lo vamos a cortar así si usted lo quiere cortar más pequeñito te lo corta más pequeñito pero yo lo estoy cortando de este tamaño ok pero lo puede cortar más pequeño así que vamos a empezar y por aquí está el quesito lo que voy a hacer es que voy a ir cogiendo cada lámina y la voy a sacar a despegarla bueno mi gente te perdonen reguaderos pero esto es así bueno miren ustedes cogen cogen la capita verdad de hojaldre y la ponen a este nivel entonces le ponen el quesito entonces van a tirar esta para arriba ahí y esta la van a mojar aquí con un poquito de huevo yo lo hice con agua ok y lo voy a pegar ahí un poquito más abajo ok y lo voy a pegarlo ahí tan simple como eso ok miren ok lo vamos a pegar ahí y después lo vamos a traer aquí y lo vamos a poner en la bandeja ok y así lo vamos a hacer uno a uno ok vamos a poner este para acá vamos a poner un poquito más de azúcar para que no se pegue ok 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 vamos a poner el queso y le voy a poner la cantidad que usted guste ok ok perdonen que tengo un poco de oscuridad aquí limpiando un poquito las manos limpiando un poquito las manos ok vamos a hacer lo mismo ok vamos a llevarlo para allá vamos a ponerle un poquito de líquido aquí agua o huevo si usted gustan y lo vamos a llevar otra vez lo vamos a pegar ok y lo vamos a hacer otra vez a traer aquí vamos a pasarle un poquito de huevo como quiera un poquito de clara de huevo o huevo batido como quiera usted lo quiera si quiere batirlo si quiere poner solamente clara ok eso para darle también brillo regreso bueno mi gente miren ya están listos los quesitos ya todos están listos ok vamos a pasarle un poquito de huevo para que cojan brillito también lo puede ponerlo así pero si quiere que le queden brillosito cojan brillito le pone así huevito por encima y este y lo vamos a llevar y lo vamos a llevar ya toditos al horno ok bueno mi gente ahora van para el horno a 3.50 ok esto se va a tardar como 25 o 30 minutos me imagino yo que va a tardarse ok regreso bueno mi gente miren aquí están mis quesitos y como le dije aquí tengo un poquito de almíbar eso es lo que le voy a ponerle si usted no tiene almíbar le puede ponerle aceite caro siros caro perdón y le puede ponerle siros de pancake también le cae muy bien ok eso lo aprendí yo cuando trabajaba y hacíamos cosas así íbamos a las góndolas y cogíamos el siros caro y lo usamos miren aquí vamos a a mojarlo para darle colorcito y sabor también miren así los mojamos toditos están muy bonitos digo aparte que están sabrosos porque quien no se con un quesito de estos mmm y tienen rico sabor porque también tienen el siros este tiene sabor a almendra así que puedan imaginarse bueno mi gente así están mis quesitos ok y están delicioso espero que les haya gustado el video que se suscriban que comenten que compartan y que si les gusta el video porque me dan el dedito arriba y dios me los bendiga bye 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 mmm sabroso mmm